Buen partido de Volmaro en la victoria importantísima del Tenerife sobre el Vasconia, que venía en lo más alto de la Liga ACB de Básquetbol. Por la jornada 27 del torneo ibérico, el equipo del Barisense se impuso por 83-81 en un final infartante. Buena victoria del Lenovo Tenerife, que venció al líder de la Liga ACB en un partido que estuvo repleto de emociones y donde el basquetbolista de las varillas tuvo una buena performance con 8 puntos y 10 rebotes en 22 minutos en cancha. Volmaro aportó lo suyo para lo que fue la victoria en el partido que se desarrolló por la jornada 27 de la Liga ACB. Partido muy parejo, muy igualado, donde el equipo de las Islas Canarias se quedó con la buena victoria en la continuidad del torneo local. Fue victoria por 83-81 en un final emocionante para el equipo de L.C. Vox. El Tenerife obtuvo una buena victoria sobre el Vasconia, que llegaba liderando la clasificación en el torneo ibérico. Habrá que esperar a los próximos encuentros para Volmaro, que se viene recuperando de una lesión. ¡Suscríbete al canal!